No más guerra en Marauca, luchemos por la unión, la paz y el desarrollo y la reconciliación Capunda la esperanza, renace la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón Que de monte y sábana se escucha esta canción, que el Dios de las alturas te dio la bendición Capunda la esperanza, renace la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón Pueblo que te aclama, grita todo pulmón, mil datos por Capunda de todo corazón Capunda la esperanza, renace la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón No más guerra en Marauca, luchemos por la unión, la paz y el desarrollo y la reconciliación Capunda la esperanza, renace la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón Capunda la esperanza, renace la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón Y las autoridades del municipio de Arauca realizan operativos en contra del transporte ilegal de los carruchas Secretaría de Gobierno quedará sorprendida por la cantidad de carruchas que salen todos los días a las calles de la ciudad La Administración Municipal de Arauca y la Policía Nacional continúan con los operativos en contra del servicio de transporte ilegal como las carruchas Taxistas estarían a punto de irse a paro en Arauca Bueno, en ese tema se han realizado los controles permanentes alrededor de la plaza de mercado Y en esos establecimientos comerciales donde proliferan este medio de transporte que todos sabemos no está autorizado Se han hecho incautaciones de varias carruchas Estamos en el proceso administrativo con la inspección de policía Y seguiremos realizando estos controles Hay muchos taxistas que colaboran enviando información sobre la ubicación de las mismas Y nuevamente solicitarle a la Policía de Tránsito que haga el acompañamiento permanente en estos temas de los controles La Secretaría de Gobierno Municipal de Arauca, Lourdes Castellanos, manifestó que no se entiende de dónde están saliendo tantas carruchas en la capital araucana Sí, ya en bomberos estamos que colapsamos con esta cantidad de carruchas decomisadas Pero seguiremos haciendo los controles Y ya hay informaciones sobre quiénes son los que facilitan y construyen este medio de transporte ilegal La funcionaria aseguró que la Administración Municipal siempre tendrá las puertas abiertas con el gremio de los taxistas para el diálogo Bueno, siempre hemos realizado mesas de trabajo Yo siempre he estado dispuesta a las inquietudes que ellos han informado y los he atendido oportunamente Espero que esta no sea la excepción Hablemos nuevamente y diseñemos otras estrategias que ellos mismos han contribuido a organizarlas Entonces yo los invito a que realicemos otras acciones conjuntamente para evitar estas vías de hecho que no le convienen al municipio de Arauca Las carruchas que son incautadas se les realiza un proceso administrativo pero nunca se devuelven a sus propietarios No, no, no se devuelven, eso se inicia un proceso administrativo con base en el comparendo que nos entrega la Policía Nacional en el momento de la incautación Es un proceso que no se puede hacer la devolución También le hicieron un llamado a la Policía de Tránsito y Transporte del municipio de Arauca para que realice también controles y operativos en contra de las carruchas